Era muy temprano, el viernes 14 de febrero a las ocho y media. El médico ya nos dijo que vendría, pero vieron muy pronto a decirnos que nos estaban esperando en San Joan de Leo. Que bueno, que el ALE se había confirmado que tenía leucemia. Y nada, pues corriendo en coche hicimos la maleta y nos fuimos sin saber a dónde íbamos, a qué, ni nada. Fuimos para el directo y bueno, yo recuerdo cosas, pero fue un día muy nervioso, claro, de caer el mundo encima. Gracias por ver el video.